Voy a ocupar bolsas de plástico o bien mi impermeable. Algunos lo conocen como poncho, algunos lo conocen como manga. También voy a ocupar un recipiente metálico de preferencia o puede ser un recipiente plástico donde voy a guardar el agua dulce. Bien amigos, aquí ya hice un pequeño hoyo. Bien amigos, coloqué mi manga de esta manera en el hoyo. Ya tengo agua de mar, hay un poco de arena pero realmente eso no importa. Tenemos una piedra y bien, ahora sigue colocar un recipiente donde vamos a captar el agua dulce. En este caso yo voy a utilizar este, que se lo tomé prestado a mi hija. Puede ser más grande, pero si vamos a poner uno más grande como este, entonces tenemos que hacer un hoyo más profundo. ¿Sí? Porque todo esto debe de quedar abajo del nivel, del nivel del suelo, del hoyo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cubrir con la misma manga, cubrir con la misma manga este hoyo. Y prácticamente lo que estamos haciendo es un pequeño horno donde el agua se va a evaporar. Y se va, el vapor se va a quedar pegado en la tapa superior, que viene siendo este hule. Y va a resbalar por este mismo, una vez que el vapor se condense y se convierta en agua, va a resbalar por la tapa en la parte interna y va a empezar a gotear en ese pequeño recipiente. Vamos a colocar una pequeña piedra justo en el centro, que es la parte donde irá cayendo el agua, donde toda esta parte interna se va a condensar, el vapor se va a pegar en la parte interna y irá resbalando por gravedad una vez que se convierta en agua. Entonces vamos a dejarlo unos minutos así y vamos a ver cuál es el resultado. Bien amigos, vamos a probar el agua que quedó condensada. En la manipulación me cayó un poco de arena, pero pues eso no debe de cambiar mucho el sabor para este fin. Pues está bien, yo noto un poquito, todavía un poquito de sabor salado, pero indudablemente hay mucha diferencia entre el agua totalmente directa del mar a este tipo de condensación, a este tipo de destilamiento de agua.